Amigos, 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 aquí les traigo este juego que se llama Death by the Light y es un juego de terror, supervivencia terror, en el cual tienes que escapar, somos cuatro personajes y ese fantasma que vieron arriba, monstruo, lo que sea, es otro jugador en línea que me tiene que atrapar, es la luz roja, entonces ya mató a mis cuatro amigos, ahí ven las cuatro muertes, soy yo el único que quedó con vida, pero estoy herido porque me había atrapado, uno de mis amigos me rescató de sus trampas mortales y ya cuando me queda uno se abre una barra, ahí lo vemos allá al fondo, una rampa, como de las de la coladera, en la cual es la única forma de escape, bueno hay otras puertas, estas, hay unas puertas como las de aquí más o menos, en las cuales te puedes dar a la fuga, pero necesito abrirlas aprendiendo los motores, en este caso pues obviamente, soy muy malo para abrir los motores, me quieren matar, me quieren matar, no sé si me vio o no me vio, me dio la fuga y me dijeron que por ahí estaba la cosa esa, esos motores son los que tenemos que encender, si ya está encendido tengo que prender otro, ahí está, pero me dijeron que ahí estaba la rampa abajo, me dijeron, alguien me estaba diciendo, está ahí abajo, está abajo, era mi primera partida, dice abre la puerta, busca la puerta, no se abre, y bueno ya este es el juego que les decía, que tanto les comentaba que pues se están poniendo en modestos, es el barbar horror, vamos a decirlo así de terror, de supervivencia, entonces me metí, dije dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, bajar, dice ahí bajar, qué bueno, qué bueno, no la veo, no la veo, no la veo, ah ya la vi, miré, escapar por la trampilla, y así ganaba en este título de The Ad Battle Light, gané con mis compañeros, que la verdad no es un juego muy acá, muy, la verdad que sea muy plus ultra, pero bueno, otro título que les traigo en esta tarde noche, día, mañana, madrugada, es este juego de Star Wars Battlefront 2, ya había acumulado puntos, empiezas con una, un soldado normal, conforme vas acumulando puntos, cada vez que te maten, puedes ir comprando un personaje con mayor rango, en este caso, pues yo tengo un Jedi, y bueno pues voy a buscar a alguien para matar, es, técnicamente, la misma mecánica de, este, y la mato con un estable, ese también es enemigo, eh, al puro estilo de Star Wars, pero, el modo de juego, para los que sepan, es batalla campal, bueno, campal tal no, es una batalla de las que nos tiene acostumbrado a juegos como Call of Duty y Battlefield, pero, me gusta mucho Battlefield, porque son jugadores de 50, de, podían ser 50 contra 50, 30 contra 30, entonces se hace más, más choncho aquí el asunto, que te pongan las pilas, y bueno, ya, estoy matando a un hijo, ya me maté, 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 y bueno, esto se trata de este juego de, que les traigo, estos dos títulos, y quería presumirles, y pues, el video de ustedes, Star Wars Battlefront 2, que es este güey, y maté a Ricardo Silva, es Star Wars, me gustó esto del Jedi, que tenía ganas de jugar con un Jedi, aparte de que si tenemos el pila en boga, en el canal, el título de Star Wars Jedi, o, este, Jedi Order Fallen, la voz en caída, y aquí, matando, puro robot, puro enemigo, R1-1, y para esto es para puro fan de, puro fan de Star Wars, porque la mecánica, como te comentaba, es la misma de, la misma mecánica de los Battlefield, porque es de la misma compañía, Lucas Films, pero, con disparados de EA, de King Karts, entonces, pues, tienen también lo mismo, obviamente, con estas, no vamos a decir mejoras, pero sí, este, y estresas diferentes que nos vienen en Battlefield, ¿no? Así es un poco más pegado a lo que es Star Wars, y bueno, pues, espero que les hayan gustado, estos dos títulos, les voy a presumir, que es Star Wars Battlefront 2, y dadle a like, para, si quieres jugarlos, pues, ahí está, los disfruten, los pruebes, y las páginas, no me gustan las experiencias, yo soy Draco, recuerda darle a like, suscribirte, y activar la campana de notificaciones, para que no me de like, no me de lag, no me de lag, y pueda jugar más al gusto, bye, bye, amigos, amigos, bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle a like, y ver más videos, también, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy Marlen Block, y hasta la próxima. ¡Gracias!